Tenemos el placer de entrevistar a Rigoberto Urán. En primer lugar, ¿cómo te ves para esta clásica San Sebastián? Bueno, hola, ¿qué tal? Yo creo que bastante bien. Vengo después ya de hacer el Tour de Francia, o sea que normalmente hay buenas ganas. Yo creo que es una carrera con un recorrido que se me da bastante bien. Lo importante es tener ganas. Es un recorrido que ya conozco, es una carrera que me gusta. Además, correr acá en el País Vasco es especial. Bueno, yo creo que mañana puede ser un día importante. Has rendido quizás por debajo de lo esperado en Giro y Tour de Francia. Declarabas que no sabías qué te pasaba. ¿Qué sensaciones has tenido en ambas carreras? Bueno, está claro. Se vieron los resultados tanto en el Giro como en el Tour. Obviamente no se rendió como nos esperaba porque más o menos en el Giro esperábamos ir a estar en el podio. Y no se ha podido. Al Tour hemos ido, hemos intentado buscar una etapa y tampoco. Pero bueno, son situaciones de carrera. Hay momentos en los que temporadas del año que uno entrena y hace todo bien y no le salen las cosas. Todavía queda algo de la temporada donde espero ir mucho mejor. ¿Cómo valoras esta presente temporada? ¿De 0 al 10 te atreverías a dar un número? No, de momento de 0 a 10 yo creo que 3 porque no se ha hecho, digamos, donde tenía que estar, que era en el Giro o en el Tour no se ha estado. Entonces de momento la temporada, digamos, que para mí no ha sido muy buena. Pero bueno, todavía queda parte de la temporada. Por otro lado, ¿cómo ves el auge del ciclismo colombiano que está en ebullición? ¿Cómo lo ves como protagonista? Bueno, el ciclismo colombiano en este momento yo creo que es uno de los ciclismos más fuertes del mundo. Tenemos de todos los corredores, no solamente escaladores, tenemos corredores muy fuertes. Y yo creo que tenemos ciclistas así buenos, yo creo que para los próximos 6-7 años. ¿Qué ciclista joven de allá, de Colombia, ve que puede llegar lejos? Bueno, en estos momentos acaba de llegar Fernando Gaviria aquí al equipo, al Etics. Iniciará a correr esta semana, yo creo que el fin de semana en Londres y hará, digamos, el final de año con el equipo. Yo creo que es un corredor que dará mucho a que hablar estos próximos años. Y un velocista que además que es un tipo de corredor igual un poco atípico en Colombia, ¿no? Hasta ahora. Sí, es un velocista normalmente atípico, pero bueno, ya lo había dicho. No solamente hay escaladores, tenemos ya un poco, hay más variedad. Y este es un corredor que va muy, muy bien en los sprints y en las llegadas masivas. ¿Cuál ha sido su mejor experiencia como ciclista profesional? Bueno, yo creo que esos últimos dos años anteriores han sido años muy, muy buenos para mí. ¿Y la peor? La peor, yo creo que la peor fue en el año 2007 cuando realmente tuve un accidente que me alejaron casi por seis meses fuera de la bici. Yo creo que para mí es una mala temporada, tener un accidente grave. Ya que no rindan las carreras es diferente. Algo no va, el próximo año puede ir mucho mejor. Pero es jodido cuando hay un accidente que te aleja afuera. Eso es tener una temporada muy, muy mala. ¿Aspiraciones para el final de temporada? Muchas, desde mañana. Desde mañana aspiro a estar adelante y quedan muchas clásicas. Queda todavía el campeonato mundial de crono por equipos, queda también el mundial de ruta. Quedan algunas clásicas en Canadá, el pro-tour importante, el Lombardía. O sea que todavía queda mucha parte de la temporada donde espero estar mucho mejor. Mañana se abre el mercado de fichajes, ¿no? Suena con fuerte a tu nombre para varios equipos. ¿Has tomado una decisión? Bueno, de momento no hemos tomado alguna decisión. Hay algunas opciones por ahí, pero bueno, estamos estas próximas semanas mirando a ver qué se hace con mi futuro. Y para terminar, un mini-test. ¿Cuál sería tu película favorita? ¿Tienes alguna? La verdad que favorita no tengo mucha. Me encanta, me gusta mucho el género de comedia, pero no tengo ninguna película así favorita. ¿Un disco de música? Tengo un artista que sigo mucho, que es muy amigo mío, Carlos Vives. Me gustan casi todas sus canciones. ¿Un hobby? ¿Lejos del ciclismo? Eh, un hobby. Primero era bailar, ahora me encanta más la playa. Y por último, ¿un oficio en el caso de no haber sido ciclista profesional? Me jodido, porque realmente, muy, muy jodido, porque muchos años encima de la bicicleta, desde niño, y nunca se ha pensado, pero yo creo que lo que fuera, lo que fuera, preparado para cualquier cosa. Muy bien, pues mucha suerte de lo que queda de temporada y el año que viene también. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias.